¡Ey! Madre mía, menudo final de liga que no se espera Ahí vemos el Emirates Para ver El Alcen a Chelsea, tío El Emirates Stadium Madre mía, partidazo Partidazo que se nos presenta Tres partidos y acabar la liga Bueno, además el segundo palo para Hazard Que ha tirado el palo La portografía Bueno, la chilena Rebota ahí en los defensas Le cae a David Luiz Igual Pues bueno Balón de cantea a William William centro para Hazard Y 0-2 Final de la primera parte Descanso, 0-2 Vamos a ver este partido sin problemas Pues yo no me lo he pasado Pero es que me han estado dando balones malos Todos los partidos He hecho dos o tres fuera de juego Porque no me lo han pasado Como tenía que pasarle Y he dicho, mira Pues ahora no se lo voy a pasar a este Que creo que es Pedro Y voy a terminar de llevar a jugar Y voy a morir en el tercero Pues otra vez Va a espacio A correr y a marcar el cuarto Se acabó el partido 0-4 finalmente Vale, hemos marcado dos en la primera parte Y en la segunda dos valores al espacio Los he metido yo Doblete de Danny Williams 0-4 al Arsenal Y una victoria más en la Premier Que nos acerca a esa liga No nos quedan ya Únicamente dos partidos de liga Vale Y aquí tenemos Rendimiento Vale Bien Todo bien, vale Todo correcto Y yo que me alegro Vamos ahora al Vamos al menú Si me dejan Hola, me dejáis EA Sports Me dejáis No, no me dejan Me dejan tío No entiendo Esto de tener que estar viendo todo esto Cuando acabas el partido No lo entiendo tío Yo quiero pasarlo A mí no me interesa esto Pero tío, en serio Cuando me vas a dejar quitarlo Por favor Impresionante Suena el ordenador y todo Del tiempo de espera que lleva esto Hombre del partido Pensaba que no iba a serlo El mercado 2 en la segunda parte La primera no ha estado mal Pero pensaba que iba a ser otro El hombre del partido La verdad Bueno, mejor para nosotros Seguimos subiendo la valoración De Danny Williams Y ya no podemos subir nada más Ya lo visteis Que estábamos al máximo Así que no No iba nada más que hacer Realmente si subo Me dio 83 No sé si me van a dar Más puntos de habilidad Si me los dan No creo que pueda bastarlos en nada Así que O no llego a media 83 O cuando llegue a media 83 No me van a dar puntos Uno de dos Bueno, aquí estamos en el La casa de Danny Williams Que está un poco Está un poco en la mierda ¿Tenemos de nuevo entrenamiento? Pues nada Pues al entrenamiento Y después al partido Quedan dos partidos de liga Ya lo habéis visto Siguiente partido Huddersfield Eh... Podríamos llegar a saltar este partido No puedo No puedo simular el partido Pues ahora que sí Se va a poder simular De hecho creo que El año pasado en el camino Se podían simular partidos En fin, da igual Jugamos contra el penúltimo Por eso decía Simular este partido Jugamos ya el último Pero no Tengo que jugarlo Pues nada Jugamos contra Huddersfield Que no me va a crear Ningún problema Que vamos a reventar Y puede Ojo Puede que ganemos la liga Si Liverpool O Tottenham No lo hacen bien Puede que ganemos la liga En esta jornada Supongo que estará hecho Para ganarla en la última Así que nada No vamos a pensar en ganar ahora Porque no va a suceder Pues ahí está Centro de Marcos Alonso Y gol de Jorginho De cabeza Para marcar El primero Jugada por la derecha William con Jorginho Jorginho que tira Y el rebote Que lo caza Danny Williams Para hacer el segundo Se lo ha tocado a William Vale He visto que estaba complicado He dicho Mira vamos a pasarse a William Aseguramos el gol Y ya está 3 a 0 Pues otra jugada más Ahora por banda izquierda Hazard que pone el centro Y Danny Williams Que hace el cuarto Ahora pues se la ha querido Dejar a Hazard No he tenido alguna Que se la haya dejado a William Ahora se la dejó a Hazard Estamos listos Zambas Adresfield A la contra Tío Está fatal Pero fatal es Adresfield En defensa tío 30 minutos 6-5-0 Pues otra asistencia más Esta vez a Hazard 6-0 Me va a decir Suelta el balón antes Y me han bajado La valoración De 10 A 9-6 Por perder ese balón He intentado aguantarla Y no No ha habido forma No ha habido forma Se le ha ido a Williams El balón En fin 6-0 Si el partido Siga así Bueno 6-0 Podría haber sido 7-0 Si hubiese metido a esa Y si el partido Sigue así Sigue jugando así de mal El partido puede acabar Con un 10-0 O algo así Canté con Jorginho Y 7-0 Nada más empezar Dios Pero Pero que es eso Lo que han parado Pues otra más Centro Y gol de Hazard 8 Adiós Adiós El gol Que acaba de marcar Danny Williams Acaba de marcar Danny Williams De Scorpion Yo no sé si he visto esto Alguna vez en FIFA Yo no sé si en mi vida Jugando a FIFA He marcado alguna vez De Scorpion Llevo jugando a FIFA Desde FIFA 11 No sé si alguna vez He marcado de Scorpion Gol de Danny Williams Pero bueno Pero bueno Pero que es eso Pero que espectáculo De partido ese Madre mía Estaba aquí todo desilusionado Porque no quería jugar Estos partidos de liga Que me parecen lamentables Y de repente Gol de Danny Williams De Scorpion A ver Hay que ser jugador de equipo Vale Y hay que asegurar los goles Y aquí pues hemos asegurado Con William Lo que decía hace un momento Si El Jadersfield Seguía así Van a caer 10 Y ya han caído 10 Pero es que Pfff Voy a caer más Quedan 20 minutos Pues se acaba el partido 10 a 0 finalmente Mira que había 20 minutos Para marcar más Pero no Han estado bien Bueno ¿A dónde El partido para Hazard? Yo también he hecho Hat-trick Se lo llevo Hazard Pero Bien que me lo podría Haber llevado yo el balón Pfff No sé por qué Quizás por qué Hazard Ha hecho el hat-trick antes No tengo ni idea En fin 3 goles y 5 asistencias He participado en 8 De los 10 goles Y el hombre del partido Es Hazard Hazard que ha dado Que ha marcado 3 goles y 1 asistencia Hazard que ha marcado Los mismos goles que yo Y que ha dado 4 asistencias menos Es el hombre del partido Teniendo los dos La misma valoración Y eSports Sí, sin the game Bueno, da igual Tampoco nos vamos a quejar 10 de valoración No puedo tener más No soy el hombre del partido Pero 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 vaya tela Bien, pues ahora mismo Nos queda un partido Gracias Adiós I'm standing here with Danny Williams Today's hat-trick hero Today's hat-trick hero Today's hat-trick hero Today's hat-trick hero The Williams is banging him in, mate What can I say? Left, right, center I am a goal scoring machine Well, it certainly was an impressive performance There is no doubt about that Oh, well, you better get used to it There's plenty more to come from me I am telling you The Williams was born To score goals for this club Okay, Danny That'll do See you until next time Ahí está Danny, vale, bien Pues lo siguiente Es O un cambio de personaje O nos vamos con Alex O tenemos el último partido de Liga Vale, el Liverpool ha ganado Está a dos puntos Y eso nos obliga a ganar Quizá el empate nos valdría Pero bueno, vamos a intentar ganar Vamos a intentar, no Vamos a ganar el último partido seguro Y aseguraremos la Premier, ¿no? Vamos a verlo Si es eso lo que tenemos Sí Parece el momento que seguimos con Danny Tenemos entrenamiento Pues parece que sí, ¿eh? Parece que vamos a acabar la temporada De Liga con Danny Y nos va a quedar el capítulo 4 Con la final de la Champions Vale, pues seguimos con Danny Y tenemos el último partido de la Premier Joder, hemos jugado Los dos primeros De los cuatro últimos Los dos primeros Liverpool y Arsenal Y los dos últimos Contra el penúltimo Y el último No entiendo nada En fin Jugamos contra el Cardiff Jugamos fuera Y vamos a ganar la Premier No va a haber una charla, tío Antes del partido Que nos estamos jugando la Premier Aquí no hay nada, tío Joder, tío Podría haber puesto una charla O algo Antes de Antes de este último partido de Liga ¿No? Digo yo, ¿eh? Igual Igual yo estoy loco Pero yo habría visto bien Pues una charla ahí Del entrenador Con el equipo Con los jugadores No sé Pero nos estamos jugando la Liga En fin No sé No sé No hay nada No hay nada Simplemente Cardiff Stadium Bueno, Cardiff Stadium No, me lo acabo de inventar Cardiff City Estadio de Cardiff City Ah, sí, pues No, no tiene nombre oficial No lo sé Da igual Ahí está Danny Williams Que marca primero Con el Cardiff el gol Que nos da la Liga Menuda Menuda parada De hecho el portero de Haresfield, ¿eh? Marque Hazard el rebote de ahí De nuestro tiro 0-2 Adiós Centro de Zapatosta Y golazo de Hazard ¿Cómo anda Hazard? Haz el hat-trick Que lo estás deseando 0-4 Fin de la primera parte Descanso 0-4 Somos campeones Somos campeones Pero bueno, hay que terminar todavía el partido Wow Esa jugada ha sido muy, muy buena Pues ahí está El gol de Cardiff Fue un tiro ahí Fallido nuestro Le cae el rebote Y marca el sexto Se acabó Somos campeones Vamos a ver La celebración, ¿no? Pero seguís Creo que el hombre del partido Ahora ha sido Hazard Porque es el hat-trick Que ha hecho Y aquí vemos a todo el equipo Celebrando Porque somos campeones de Liga Cuando hay Williams Con un papel muy importante Todo hay que decirlo Ahí vemos a los suplentes También Ahí el equipo Celebrándolo ¿Cuál está el míster? ¿Dónde está Sarri? ¿No está Sarri ahí O qué, tío? Vamos a ver Tampoco está Kepa ¿Qué vamos a levantar El trofeo aquí? Parece que sí Sí, parece que sí Ahí tenemos el trofeo De la Premier League Ahí estamos subiendo todos Otra vez Todo menos El entrenador Y todo el Todo el cuerpo De entrenador No, el cuerpo técnico Pero bueno Ahí va Spiricueta Como capitán Y ahí está Somos campeones de la Premier Bueno, somos el que ha pintado el final Pero Pero ahora Ahora oficialmente Ahora me os he contado ya el trofeo Ahí está Spiricueta Claro que sí Y Seguramente este Ha sido el último partido Que hemos jugado con Danny Williams Es una pena Es una pena Me ha gustado bastante Sí que es verdad Que empezó Empezó flojo Empezó flojo Pero después Según ha ido mejorando Le hemos mejorado los atributos Y eso Se ha convertido Un pedazo de jugador El Danny Williams 82 de valoración Y Muy grande Muy grande Bueno Ahí estamos Levantando la copa A ver algo más Tampoco sé si puedo pasar esto Ni he probado Vamos a verlo ¿Otra vez? Ahí está Otra vez Claro Es que además estamos fuera ¿Se habrán ido a la esquina Donde están los aficionados del Chelsea? O algo Porque no estamos jugando en casa Aquí viene la foto Ojo La foto con la copa Uy Qué foto más lamentable ¿No? Qué foto más lamentable Falta Poco Hay poca gente ahí Hay falta gente celebrándolo En fin Ahora se ha acabado la celebración Somos campeones Tenemos una cinemática ahora Además de la celebración Que hemos visto ahí en el campo Deberíamos tener algo ¿No? Danny Williams Premier League Champion ¿Cómo suena eso? Es una música de Celestial 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 Cuando yo era niño Yo siempre creía Que levantaría el tráfico de la Premier League ¿Sabes? Como si Visualizarlo Y ahora mira Aquí estoy Es real Ya es una temporada Para ti Danny Pero no se ha terminado Ahora Tienes una oportunidad De ganar la Champions League ¡Oh! ¡Eso es un hecho! La calidad Que tenemos Durante este equipo Quiero decir Los chicos en el frente Cuando nos estamos ¡Oh! Vamos a ganarlo El nombre está en ese tráfico Es una declaración De Dani Williams ¡Sí! Y te lo mejor crees Dani Lamento decirte Que no vas a ganar la Champions Porque Voy a ganar una con Alex Lo siento mucho Pero soy de Madrid Y me mola más Me mola a Alex Tío En fin Bueno pues Danny Williams Ha ganado la Premier Y ha llegado a la final de la Champions Es una gran temporada ¡Vamos! 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 ¡Villiams! ¿Estás grabando tu breathes, son? Sí, boss, algo así. No es ya, la Champions League final para llegar. Creo que todos debemos calmarme un poco. ¿Vamos un juego a la vez, eh? Sí, boss, sí, sí. Un match a la vez. Bueno, pues con esto, acabamos el capítulo 3 de Danny Williams y ya solo nos quedaría acabar el de Alex. Sabéis que también acabamos el de Kim. Y como digo, nos quedaría acabar el de Alex. Y nos quedaron, si no me equivoco, dos partidos de liga para acabar eso. Y de hecho estoy pensando, podríamos hacer hoy un episodio especial y meter también los dos partidos de liga que quedan con Alex y dejar para el último episodio, que sería el siguiente, final del Mundial Femenino y final de la Champions. No sé qué os parece, pero podría molar. Avanzar pasado a este punto, se simularán los fragmentos no jugados de la historia de Alex. Vale. No, no, no te preocupes que vamos con Alex. Podríamos hacer eso, ¿eh? Podríamos hacer eso y... Así terminamos hoy las ligas, ganamos la Premier y la Liga. Y ya, en el siguiente episodio, sería la final de la Champions y la final del Mundial Femenino. Puede llegar a molar eso, ¿eh? Vamos a ir a la historia de Alex, a ver si hay cinemáticas o hay algo. Y si no, pues podríamos hacer eso. A ver. ¿Qué nos cuentan? Nos quedan dos partidos, ¿no? A ver si me estoy confundiendo yo. ¿Si quedan tres? No, a ver si quedan tres, sería un episodio con esos tres partidos que quedan. Quedan dos, ¿no? Sí, quedan dos. Vale, con dos partidos que quedan sí podemos hacerlo, ¿eh? Vale, pues tenemos partido contra el Valladolid. Lo tenemos ya, no hay entrenamiento ni hay nada. Pues nada, partido contra el Valladolid, con Alex Hunter, con el Madrid. Y a dos partidos de ganar la Liga. El Barça tiene que fallar. Supongo que fallará en algún momento. Y seguimos con Modric como mentor. No vamos a conseguir los cinco mentores, pero bueno, vamos a intentar conseguir al menos el de Luka Modric. Bueno, el estadio Valladolid es uno de los pocos que no está creado en FIFA 19. ¿Por qué? Porque es uno de los equipos que ha ascendido este año. ¿Por qué? ¿Por qué Sports te pone a jugar? Mira que hay pocos partidos de Liga en el camino, ¿eh? Pues te pone a jugar en el estadio del Valladolid, sabiendo a Sports que es uno de los estadios que no tienen en el juego. No sé, tío. ¿En qué piensan? Bueno, donde Carvajal remata a Alex para adentro. Marcamos el primero. Gol de Disco por el palo del portero. Madre mía. Los tiros de Disco son espectaculares. Pero bueno, este gol falló el portero clarísimo. Lo de Disco se risa, tío. En serio. ¡Descanso! 3-0 creo que es, sí. Hemos marcado un gol nosotros. Dos Disco. Que ya sabéis que está roto. Y nada, pues a la segunda parte. Gol de Modric. 0-4. Segundo partido, vale. Ganamos 0-4. Y nada, pues otra victoria más, ¿no? Otra victoria más que nos acerca a la Liga. Si el Barça pierde. Si el Barça pierde. Porque es que... Sigo aquí con la duda de qué va a pasar si el Barça no se deja puntos. Que quedan dos partidos. No sé. No sé. Bueno, no deja de pasar esto. Claro que sí. Vale, pues no sé. Ahora veremos qué pasa, tío. Veremos qué pasa porque no tengo ni idea. De lo que va a pasar. De lo que va a pasar, nunca mejor dicho. Es que queda un partido. ¿Y el Barça va a ganar ese partido? ¿El Barça va a ganar el partido de esta jornada? ¿Llegaríamos a la última jornada? ¿Y no sabremos hasta el último momento si hemos ganado la Liga? Son dudas que tengo. ¡Son dudas que tengo! ¡El Barça está primero! ¿El Barça está primero? A ver. A ver, porque yo no estoy entendiendo nada en este juego. No estoy entendiendo nada en este videojuego. El Barça es líder a falta de una jornada con un punto más. Pero es que todos los partidos que hemos jugado en este tramo final los hemos ganado. El Barça juega en casa contra el Ibar el último partido. Ha ganado este último 0-1 al Rayo. Pero vamos a ver. Entonces, si el Barça gana este partido, el Barça gana la Liga. No sé, no sé. No sé. Tenemos reto del mentor. Tenemos reto de Luka Modric. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a poder conseguir cuatro habilidades de mentores. Nos va a faltar la de Varan. Está hablando de tiki-taka y de pases. Y aquí lo que hay que hacer es centrar. Hostias, que es al segundo. Que es al segundo. Pensaba que era el primero. Adiós. Pero es que a mí me pone a Borja Mayoral. ¿Y quién es el otro que está rematando allí? ¿Quién es el otro que está rematando allí? ¿Por qué Borja Mayoral ha tirado al palo tan mal? Bueno, al palo, digo. Ha tirado fuera. Y vuelve a tirar fuera. ¿Quién es el que hay allí? ¿Estás comparando a Asensio con Borja Mayoral? Creo que es Asensio. Y Borja Mayoral que vuelve a tirar al palo. Bueno. Esto está completamente amañado. Es que... Primero que he empezado mal. Porque no sabía quién tenía que pasarle. Mirad, Borja Mayoral, lo que está haciendo. ¿Pero qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo Borja Mayoral? ¿Pero qué me está haciendo Borja Mayoral? Claro que pierdo. No, no, no. Y tanto que pierdo. Primero porque estaba perdido. Y segundo porque me han puesto aquí a Borja Mayoral. Vale, venga. Borja Mayoral como rematador no está mal. Pero mira de esa, tío. Mira de esa que es muy fácil y la tira afuera. Borja. Borja, en serio. A ver. Estoy ganando, pero por muy poco, eh. Pero ¿cómo la tira al palo, por favor? ¿Cómo la tira al palo? Vamos. Remata, venga, para adentro. Bueno, tío. Ah, la mierda esa. Vale, seis mil, seis mil. Dime que no le ha dado tiempo. Sí, sí le ha dado tiempo, pero gano. Uf, menos mal, eh. Creo que ha fallado más Asensio. Creo que era Asensio. En esta que la de antes. En esta que la de antes. Vale, pues ahí tenemos Recompensa Centros, ¿vale? Con Luka Modric. Y solo nos queda Varane. Pero bueno, es que nos queda un partido de liga. Es que nos queda un partido de liga y estoy viendo que vamos a perder la liga, eh. Yo sinceramente estoy viendo que vamos a perder la liga. Es que, ¿qué puedo hacer yo para ganar esta liga? Si el Barça está primero. Y es que además nos hemos enfrentado al Barça, que nos sacaba cuatro puntos. Le ganamos el partido al Barça. Evidentemente, pues le recorté tres. Pero es que sigue a uno. Es que, no lo sé. Bueno, vamos a poner a Rafa Barán, ¿vale? Que es el último que queda. Y nada, pues vamos a ir al último partido de liga contra el Sevilla. El Barça se va a enfrentar al Eibar. Y no sé si... No creo que vayamos a ganar la liga. Es que no vamos a ganar la liga. Es que no es que no lo crea. Es que no vamos a ganar la liga. No vamos a ganar la liga. Eso sí. Tenemos un objetivo de ganar la liga. Pero no podemos ganar la liga porque no dependemos de nosotros. Yo no veo al Barça de perder. No hemos visto al Barça de perder. No entiendo. No entiendo cuántos eran. Eran cuatro o cinco partidos, ¿no? Los cuatro o cinco últimos partidos. Pues de todos, el Barça ha perdido uno y contra nosotros. No se ha dejado más puntos. Ni un empate, ni nada. Tenemos que estar atentos a nuestro partido. No sé si habrá marcadores para ver el resto de partidos. Pero es que el partido importante es el del Barça. ¿El Barça? No sé. Toma la golazo de Hunter. ¿Y el Barça qué? ¿Cómo va el Barça? Pues no lo sé. No lo sé, vale. No hay marcadores. No hay nada en ningún sitio. No sé si estamos ganando la liga ahora mismo. Segundo. Ahí está. Buen gol. Ojo Vinicius. Ahí está, tío. Creo que es el primer partido que jugamos con él. Y marca ahí su gol. Final de la primera parte. 3-0 ganando a Sevilla. Y no sé. Dependemos del Barça. Sabemos algo. No tiene pinta de que vayamos a saber nada, ¿no? No. Hasta que no acabe el partido no vamos a saber nada. Menudo golazo acabado de meter. No. Qué lento ha estado Alex, ¿eh? Menos mal que he podido pasarla y no ha habido fuera de juego ni nada. Y ahí está el gol de Modric. Ya podría haber marcado gol cuando tenía a Modric de compañero, tío. Pues golazo. Le he pedido ayer esta gol de Baragay porque había habido un córner. Y en cuanto ha cogido el gol, ha empezado a reventar la X hasta que me la ha pasado. Me la ha pasado y he buscado el gol. Para subir la afinidad. No creo que me dé tiempo de subirla al máximo, ¿vale? Porque apenas queda un partido, pero lo voy a intentar. Ahí está el centro, segundo palo. Igual de Luka Modric. 7-0. Joder. Se acabó el partido. ¿Y qué pasa? Aquí no hay celebración de nada, ¿eh? Creo que no están celebrando más que el partido, ¿eh? No, aquí no están celebrando la liga, ¿eh? Aquí no están celebrando la liga. Aquí solo están celebrando haber ganado el partido. Vale, pues nada. Pues hemos perdido la liga. Vamos, entiendo yo que si no están celebrando la liga, como antes ha pasado con Dani, es que no la hemos ganado. La ha ganado el Barça. Me parece una cagada brutal, me parece una cagada brutal el hecho de no ganar la liga. Me parece una cagada brutal el hecho de no ganar la liga. Porque no dependemos de nosotros. No hemos ganado la liga porque no dependíamos de nosotros. Es que no me puedes poner a falta de 5 partidos teniendo el Barça 4 puntos más y después no hacer que el Barça pierda puntos. Porque el Barça solo ha perdido puntos en el partido contra nosotros. Ojo, que igual ahora sale que hemos ganado la liga, ¿eh? Pero no tienen pinta. No, 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 no. Es que la liga la ha ganado el Barça. Me parece una cagada brutal. Me parece una cagada brutal que el Barça haya ganado la liga. Nos pone a falta de 4 o 5 partidos para el final con el Barça teniendo 4 puntos más. Y el Barça gana todos los partidos. Menos el que juegue contra los otros que pierde. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que cuando estés ahí, puedes bloquear todo lo demás. Nada importa solo el juego. 11 contra 11. Es como siempre ha sido. Siempre ha sido. Momentos como ese objetivo hacen todos los sacrificios valientes. Momentos como ese objetivo hacen todos los sacrificios valientes. Momentos como ese objetivo hacen todos los sacrificios valientes. El que no te dé la posibilidad Es que no nos han dado la posibilidad de ganar la liga Es que no nos han dado la posibilidad Ponen 4 o 5 partidos al final Y con el Barça teniendo 4 puntos más No lo puedes poner a 4 puntos Ponlo a 2 puntos Ponlo a 2 puntos Que ganando el partido contra ellos yo pueda estar por encima Pero no lo pongas a 4 puntos Y depende de una simulación aleatoria En la que el Barça pueda ganar todos los partidos Y me impida ganar la liga En serio me parece completamente lamentable Como han hecho El final de la liga El final de la Premier estaba bien hecho El Liverpool estaba a 2 puntos Y simplemente pues con ganar el partido que teníamos contra el Liverpool Ya éramos líderes Y después el Liverpool lo ganaba todo Creo que ha quedado a 1 o 2 puntos en la liga Pero es que con el Barça lo han hecho fatal Lo han hecho fatal ¿Influye aquí Los primeros partidos que jugamos en la liga? Que por ejemplo creo que empatamos uno de ellos Pues no lo sé, pero si influye Es una mierda Si influye un partido que jugamos al principio del camino En la clasificación final Me parece una mierda Sinceramente En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Y en el siguiente terminaremos el camino Terminaremos el camino con ese capítulo 4 Con la final de la Champions La final del Mundial Femenino Y mucho más O no No lo sé Adiós